Música Las caras reveladas se apuran al nacer Esos fijos de la ausencia, son tus ojos que miran y no ven La ilusoria, condición que gata tu cabeza La terrible condición de tu naturaleza, dale ahora Y al final de vez, besaré tu sombre en la pared Y al final de vez, besaré tu sombre y no me vuelo El genio de la nada, se te mete y no te deja ver Su cuerpo son palabras, tu mente no paran de crecer Cada dignidad, presión que pesa en tus piernas Cada dignidad, presión es la libertad Y al final de vez, besaré tu sombre en la pared Y al final de vez, besaré tu sombre y no te deja ver Música Y al final de vez, besaré tu sombre y no te deja ver Música Música Y al final de vez, besaré tu sombre y no te deja ver Música 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 Música